Sí. Bienvenidos a este primero de una serie de webinars dedicados a las personas que hemos pensado en invertir en clases de inglés, pero que consideramos que una vueltita al OXO o una mensualidad en el gimnasio nos puede rendir mejor fruto que pagar a un coach personalizado. Bueno, también está pensado para quienes buscan analizar su nivel desde un diagnóstico, desde una autoevaluación y a partir de un marco de referencia internacional. La experiencia que tengo me ha permitido a lo largo de estos más de 15 años de docencia entender que cada quien aprende distinto desde un punto de vista de la inteligencia, pero el ritmo al que cada tipo de inteligencia aprende tiene que ver más con la disposición y para ello necesitamos saber de qué recursos disponemos. Hoy vamos a aprender un poco cómo utilizar herramientas en sitios gratuitos en línea para potencializar la primera habilidad que enseño en los cursos personalizados que imparto, que es la habilidad oral. Así como aprendimos el español, hoy vamos a practicar técnicas de aliteración, repetición, entrenamiento fonético para que se sientan cómodos con su producción, su delivery, su entrega de mensajes y además tengan una intención clara de ser persistentes, de continuar una formación por su cuenta en los recursos que les doy o conmigo. Bueno, como coach de lenguas tengo experiencia no solo en México, en Sudamérica y en Europa presencial y online, sino con más de 90 nacionalidades. Tuve la gran ventaja y la bendición, gracias a Dios, de trabajar en institutos de turismo en Panamá y en Suiza que me permitieron convivir con acentos en inglés, en francés, incluso en chino, porque me apasiona la cultura oriental y hablo un poco de mandarín, de chino mandarín, para poder comparar estos acentos y desarrollar una técnica propia que a continuación voy a compartir cómo se desarrolla en cuatro bloques. Permítanme compartir mi pantalla. La información va a estar disponible en mi perfil de Facebook, lo van a poder ver este y los videos de los siguientes webinars a partir de mañana. Después de cada viernes estaré compartiendo la liga para que puedan visitarlo y así generemos una comunidad de aprendizaje en la que nuestro intercambio sea lo que hoy llamamos el nuevo petróleo de los negocios, la información. Bienvenidos, mi nombre es Fernando. Yo me dedico al coaching de lenguas, a la enseñanza a nivel profesional y de adultos desde hace poco más de 15 años. Y el día de hoy les presento un webinar, una sesión de 30 minutos a modo de introducción a la metodología que yo utilizo a partir de cuatro estrategias. Entonces, ustedes van a poder decidir cuál de ellas utilizar. El paso uno para entender este webinar es trasladar lo que ya conocemos a una escala, es decir, assess your proficiency level. El dominio, el nivel de dominio que tenemos de una lengua extranjera se relaciona principalmente con cuatro habilidades y dos contenidos temáticos. Y esto, año tras año lo refuerzo gracias a que cuento con una certificación en el International English Learning Testing System del British Council, el IELTS, que es uno de los exámenes más socorridos para aplicar para becas académicas y evidentemente para posiciones de trabajo en países con alianzas, con países angloparlantes, sobre todo aquellos países en donde el modelo británico de enseñanza o lo que ustedes identificarían en algunos métodos o libros como Cambridge, les van a exigir, el nivel de dominio que les van a exigir, lo mide este examen. Entonces, yo estoy certificado y alcancé en mi última ronda de IELTS el nivel C1 o el C1, que es el nivel de proficiencia para poder dar clases. Además del tiempo que estuve viviendo afuera y que algunos de ustedes reconocerán porque nos conocemos de Colombia, de Panamá, de Mónaco, de Francia o de otras partes de México en las que he trabajado con extranjeros. Me ha tocado ir a los dos mares, al Pacífico, al Atlántico, a entrenar personal extranjero en español también. Entonces, para poder particularizar esta generalidad de cómo comenzar a seleccionar material, tengo que saber en qué nivel estoy. Y para eso, un coach puede entrenarte o ayudarte a través de un simulador sin necesidad de pagar por un examen, como el de English First o el de IELTS que están en línea o en aplicaciones móviles. A través de estos simuladores, medir o calcular el nivel de dominio que tienes y a partir de ahí diseñar estrategias personalizadas para que avances, no pierdas consistencia y desarrolles paso a paso lo que hoy les planteo como el primer paso. El nivel de motivación tiene mucho que ver con el tipo de inteligencia. Esta es la segunda salvedad que hago antes de comenzar mis estrategias. Boost your brain or type of intelligence. Tiene que ver con potencializar o darle un boost, como la bebida que algunos toman en ciertas mezclas exóticas, el boost, que es un power para llevar al siguiente nivel de energía a tu cuerpo. Bueno, pues boosting your brain es llevar tu cerebro o el tipo de inteligencia con el que normalmente aprendes a comunicarte al siguiente nivel. Y esto es a partir de las cuatro habilidades de comunicación. Dispuestas en el cuerpo como naturalmente la energía las ha distribuido. De arriba a abajo comenzamos con lectura, escucha, habla y escritura. Sin embargo, y a pesar de que tiene una lógica natural y que en la mayoría de los institutos de enseñanza de lenguas se ha demostrado que este método funciona para la mayoría de las personas que aprenden en grupo a partir de mi experiencia he probado año con año que no todos aprendemos primero leyendo ya que el uso de signos de puntuación, la sintaxis en inglés, representa un choque cultural tan grave, tan crítico a veces como el de escuchar algo y no entender o el de poder comprender lo que leo y escucho, pero a pesar de contar con el vocabulario no poder hacer un delivery, una entrega de un mensaje de manera concreta en menos de un minuto cuando se está en una situación de conversación. Entonces, para todas esas personas que no funciona el leer, escuchar, hablar y escribir he implementado esta técnica de comenzar corrigiendo el habla a partir de cuatro categorías de actividades que van a reforzar su entrega hablada y a garantizar una pronunciación con la que su cerebro se va a sentir en una especie de andamio con cierta seguridad y que automáticamente van a notar a partir de estos ejercicios que la seguridad con la que pronuncian les va a dar soltura de lectura en voz alta esa soltura les va a programar para una mejor entrega hablada en conversación, en diálogo, improvisación y esto los va a orillar, a imitar, a conminar, a que aprendan más vocabulario para no tener que estar preguntando how do you say or what is the meaning or can you spell it que son frases claves, sí, pero que tenemos que condicionar y no rendirnos en una zona de confort, estar preguntando siempre a un profesor en un grupo de conversación, en un club de lectura, de cine como vamos a ir abriendo en nuestra comunidad más adelante recibirán las invitaciones para ello antes de continuar me gustaría invitarlos a que me agreguen vía whatsapp o en mis redes y cuando ustedes puedan me compartan cuál es su sueño o y cuál es su miedo cuando se trata de hablar en inglés en la casilla de comentarios aquí abajo en mi canal de youtube también pueden dejarme su sueño o su miedo y así puedo orientarlos con qué tipo de material disponible y gratuito en caso de que no puedan contratar una lección o pagar una mensualidad conmigo qué tipo de materiales se adecúan a sus necesidades básicas dicho esto vamos a la primera de las cuatro estrategias que he implementado son combinaciones evidentemente y las he llamado cada una con diferentes claves diferentes enunciados las nombro porque hay que ser entretenido hay que aprender a utilizar las palabras de manera atractiva pero además en mis clases siempre hay que implementar las actividades lúdicas el juego, los materiales didácticos, las dinámicas de interacción, etc. entonces qué es lo que se enseña en mis cursos y de qué vamos a hablar hoy en cada uno de los cuatro columnas que he dispuesto en esta presentación de la fórmula de Time is Money que es una estrategia de estímulo de el delivery y la pronunciation a partir de estar al día en noticias en trend topics por ejemplo vamos a ver una categoría de actividades que he denominado English is Fun en donde vamos a combinar estrategias de enseñanza para párvulos para niños en primaria alta, adolescentes que también son efectivas para adultos que presentan una complicación en su fonética en la pronunciación por algún déficit o malformación o bien por algún vicio al hablar la siguiente es No Pain No Gain es para los osados que ya están en un buen nivel y necesitan la certificación este es un servicio específico para personas que requieren entrenamiento para alguna entrevista o certificarse en el IELTS el EF o el TOEFL y finalmente hablaremos de estrategias para estimular las cuatro habilidades que les mencioné Reading, Listening, Speaking and Writing todo esto en torno al marco europeo de enseñanza de lenguas he enfocado a ISL que es una materia que me dedico a impartir desde hace más de 15 años que denominamos English as a Second Language y que se categoriza en seis niveles A, B, C, A, I and II para básico B, I and II para intermedio y C, I and II para avanzado con todas las tonalidades entre cada uno de ellos y también en el nivel 0 desde 0, desde ABC el enfoque de mi charla hoy es efectivamente mejorar la técnica de phonetics en su día a día por lo tanto lo primero que vamos a corregir son los sonidos los voy a invitar a que pausen el video y consigan un popote, a straw una pajilla o bien un lápiz con su mango limpio y un vaso con agua cuando tengan este material pueden darle play para continuar ahora que ya tienen el material por favor van a morder con los molares de más atrás estirando los labios hacia los costados así lo van a sostener ahí y van a repetir después de mí el alfabeto este es un ejercicio esencial que les recomiendo hagan todos los días descansamos retiramos y hacemos con un buche de agua 10 segundos de gargles de gárgaras lo que necesito es un trago discreto y que regulen la potencia del diafragma para que logren contar mentalmente los 10 segundos la gran mayoría no lo logra la primera porque estamos acostumbrados a hacer gárgaras empujando el aire sin condicionarlo sin porcionarlo bueno eso es lo que no debemos hacer cuando queremos pronunciar correctamente en un acento americanizado el inglés tenemos que porcionar la cantidad de aire esto es entrenar la fuerza del diafragma para darle el sentido fricativo a la pronunciación más adelante en otros webinars especificaré qué es el sonido fricativo y cómo se logra en la combinación de consonantes como k o pi o ti que no se pronuncian como normalmente en lenguas romances es k pi ti sino colocándole un énfasis al aire y un obstáculo ya sea gutural con la garganta palatal con cualquiera de las tres fases del paladar dental lingual o labial incluso hay idiomas como el francés que también enseño en donde hay sonidos nasales eso es la fonética y la primera estratagema incluye como requisitos conectarnos a la categoría de conocimiento en Google yo los llamo categorías porque son plataformas pero engloban toda una metodología en la que podríamos perdernos si no sabemos de movimiento y mapeo dentro de sitios web de aprendizaje autónomo pero que para eso estoy yo para orientarlos entonces en sus comentarios y después de visitar engu.com tienen alguna duda de cómo manejar o cómo seleccionar material para su nivel pueden escribirme pueden enviarme un whatsapp o contactarme por facebook también ¿en qué consiste esta primera plataforma? vamos a dar clic aquí en el vínculo y vamos a entrar de lleno a lo que es engu.com en engu vamos a encontrar noticias es una plataforma en la que vamos a consultar noticias reales fidedignas diarias categorizadas por nivel evidentemente y por temas me voy a ir a una de mis favoritas por ejemplo culture and entertainment me voy a ir a una de las que más me llama la atención porque yo selecciono el material recuerden que en un curso personalizado selecciono y voy a encontrar básicamente en la primera fase vocabulario con fonética incluida perform voy a encontrar definiciones ejemplos de uso del vocabulario y en la segunda fase una vez que he analizado incluso ilustraciones relacionadas con el vocabulario voy a encontrar un artículo fidedigno es decir vigente y verdadero que voy a leer y del cual voy a poder realizar o emitir mi propia opinión a través de preguntas o discutir generar un debate a partir de una entrevista incluso la misma plataforma nos ofrece una asignación una tarea para posibles discusiones en los grupos de interacción que yo promuevo a partir de mis clases este es engu y les permite de diferentes maneras desarrollar nuevo vocabulario conocer temas de actualidad trend topics y debatir en la segunda estratagema encontrar evidentemente hay un sinfín de temas para leer en la segunda estratagema he incluido el tema English is fun porque aquí vamos a visitar Pearson at Pearson.com vamos a encontrar retos de trabalenguas en los cuales podemos ejercitar la rima las historias cortas chistes o bromas lo cual está comprobado que beneficia directamente en la capacidad tanto de tomar con buen humor nuevo vocabulario cosa que muchos de nosotros solemos despreciar por la complejidad que les decía del uso de signos del apóstrofe las contracciones etcétera y pues estimular lo que yo siempre cito en mis sesiones de risología de risoterapia la convivencia con el niño interno entonces cuando visiten esta plataforma van a encontrar diferentes modalidades de trabalenguas déjenme enseñarles de los más de los más comunes porque incluso mis estudiantes son quienes eligen sus propias este sus propios retos ¿en qué consiste un reto de trabalenguas o un tongue twister challenge? lo que yo hago es pedirle al estudiante que seleccione uno vamos con el primero que es uno de mis favoritos I love elephants que lo practique primero corregimos la fonética de cada palabra de ahí lo practica durante toda una semana y yo lo que evalúo al cabo de la misma es que lo pueda repetir tres veces sin parar sin bloquearse o trabarse en velocidad tres partiendo de la velocidad uno que es lento pasando a la dos que es media y a la tres que es rápida lo que tiene que ser un estudiante con esta pequeña historia a veces con sentido a veces sin él siempre graciosa siempre con vocabulario y aliteración es cosa importante que nos va a garantizar en inglés la unión de cómo se escribe con cómo se pronuncia las aliteraciones ¿qué son? pues son estas frases en las que las palabras comienzan con la misma letra o el mismo sonido por ejemplo en el primero dice eleven benevolent elements repetido tres veces en velocidad uno que es lento puede ser sencillo no para todos pero lograr esto en una semana sin leerlo en velocidad tres eleven benevolent elephants eleven benevolent elephants eleven benevolent elephants para ciertas personas es verdaderamente un reto y los hay de todas las complejidades y de todo tipo de historias entonces no duden en visitar la sección de English is Fun en breve compartiré también la liga de mi repositorio en donde podrán descargar las ligas de todas formas el documento en PDF que cargué a mis redes tiene los hipervínculos antes de finalizar mi webinar con las dos estratagemas restantes quiero hacer énfasis de que las personas que se unen a mis cursos personalizados pasan por una etapa de evaluación del nivel de dominio es decir un diagnóstico y el curso se personaliza con estrategias de acuerdo a su tipo de inteligencia que puede ser variable incluso combinar ¿no? inteligencia naturalista con matemática o lógica inteligencia musical con kinestésica porque porque tuve la oportunidad de especializarme en psicopedagogía y trabajar con educación profesional los últimos 15 años de mi vida entonces por favor si están interesados envíenme un whatsapp yo me encuentro actualmente en la Ciudad de México puedo dar también clases presencial en punto medio pero normalmente los cursos son vía Zoom ustedes me envían su disponibilidad del presupuesto yo les hago una cotización y previo pago emito una liga para conectarnos ya sea una dos o tres veces por semana en donde pueden ir pagando por sesión o por mes recuerden suscribirse al canal y por favor compartirme your dream or your fear cuando están aprendiendo una segunda lengua las últimas dos son mis favoritas y son de las más ocurridas de hecho en los últimos meses he entrenado un poco más de 10 profesionales en un nuevo mindset que le llamamos por eso nombré esta estratagema no pain no gain como decimos cuando pagamos la anualidad o el semestre o la mensualidad en el gym en el gimnasio decimos pues si no duele no cuenta no pain no gain pero no solo por el esfuerzo monetario que hacemos que en el caso de un idioma del aprendizaje de una segunda lengua es incluso más redituable que ir al gym y ustedes saben a qué me refiero amigos porque de acuerdo a la economía del comportamiento que es una de las materias que han estado citando los últimos dos premios nobel de economía y que se imparte actualmente en la universidad de chicago con mucho éxito la economía del comportamiento nos dice que la manera de pensar natural del ser humano es 300 pesos en una vuelta a lo uso pues sí porque para eso trabajo no voy a restringir a comprar algo que necesito y que me quede aquí en la vuelta de la esquina pero 300 pesos quincenales por un curso mensual de inglés para conectarme dos horas lejos de solo desechar la envoltura de lo que me coma o de lo que me haga sentir ese placer inmediato que me trae comprar en la tiendita de la esquina me va a permitir primero pues diagnosticar mi tipo de inteligencia y entender que ahora que estoy en la universidad que ahora que voy a aplicar para un trabajo en el extranjero o que quiero hablar con mi pareja que es de otro país en otro idioma hay formas de aprenderlo pero sobre todo el pago va a condicionar tu constancia pues en el gym ves resultados hasta los 6 meses 12 meses y cuando inviertes en un curso de idiomas los ves a partir de la segunda sesión tu humor cambia el horizonte de ideas es distinto el pensamiento lateral se desarrolla lo cual afecta positivamente la manera en la que tomas decisiones y sobre todo en la que resuelves problemas del día a día bien entonces todo esto es el beneficio de conviar tu mindset de modificarlo y adecuarlo a la certificación de International English Learning Testing System que es en la que estoy certificado o cualquier otro tipo de certificación que tú me plantees yo puedo conseguir documentación estoy registrado ante el Consejo de Enseñanza Europea de Lenguas tengo acceso a plataformas a bibliotecas y también librerías en donde entre los dos podemos invertir en un método que nos convenga y capacitarte a partir de ese nuevo método estoy abierto a cualquier tipo de metodología en donde podemos encontrar material incluso para entrenarte para entrevistas y bueno el famoso IELTS que son los cuatro bloques es un examen para evaluar tu nivel de speaking reading listening and writing yo les cuento mi experiencia fue muy agradable yo lo presenté en las oficinas del barrio de Polanco aquí en la Ciudad de México y pues es un examen que toma ocho horas tienes un mes de preparación a partir de que pagas y reservas la fecha tanto en plataforma como en las aplicaciones que descargaremos de Cambridge.org y y que podrás manipular en tu teléfono finalmente la estrategia para salir de viaje para tener English en context para poder utilizar vocabulario real cuando te enfrentes a visitantes o cuando tú seas visitante en donde a partir de un simulador de exámenes proyectos semanales o mensuales en los que conseguimos estimular tu tipo de inteligencia para hablar leer escuchar podemos utilizar música y karaoke podemos basarnos en revistas en periódicos en plataformas de work papers diseñadas para nivel cero a uno o a dos eso no es problema independientemente del nivel de dominio que tú tengas la plataforma nos da la versatilidad de poder lograr un estímulo real y así como conclusión I could assess your proficiency level I could train your phonetics and you have just discovered what type of intelligence you need to develop to feel comfortable but at the same out of your comfort zone so you can pick a strategy try a lesson and share your dream porque juntos en armonía todo es posible espero hayan disfrutado este webinar los invito la próxima semana estaré convidándolos a uno de vocabulario ahora no será de estrategia sino específicamente de vocabulario el tema central es la madurez en el amor la amistad el trabajo y la cultura es decir cómo podemos hablar de estos cuatro temas cuando entramos en una edad en donde la madurez ya nos orilla a utilizar otro vocabulario por ejemplo cuando salimos de la universidad al ámbito laboral o cuando pasamos del tercer al cuarto piso del cuarto al quinto o cuando formamos parte de un núcleo de convivencia de personas que disfrutan hablar de esto y que nos orillan a madurar en nuestra conversación sin importar la edad o la posición histórica en la que estemos va a estar muy interesante por favor denle like y compártanlo a quien le pueda servir esa información gratuita que es el nuevo petróleo de los negocios de hoy les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación a distancia asíncrona para mí no es problema y que se hayan tomado el tiempo porque si el suyo es valioso imagínense el de quienes estamos dedicados a entregarlo a que ustedes saquen provecho del tiempo mi nombre es Fernando soy el coach de Language Lessons este emprendimiento que llevo desde hace más de 5 años con experiencia en docencia desde hace más de 15 y con el entusiasmo de enseñar a personas desde edad de primaria alta de 12 años en adelante estudiando o no para prepararlos a la nueva forma de comunicarnos en una segunda lengua nos vemos en el próximo webinar un Joan Linton todo es posible si estamos juntos un abrazo y gracias 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 Gracias.